¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este minijuego de una pesca singular Como ya os dije hace unos cuantos días Pues os anunciaba ya el siguiente minijuego global De Pokémon Soul y Pokémon Luna Y esta vez consiste en pescar en zonas burbujeantes La meta es que hay que ir combinando entre Pokémon y objetos Que se pueden conseguir en esas zonas burbujeantes Se pueden tener ya sabéis objetos o Pokémon Depende si pescamos Entonces tenemos que combinar entre esas dos opciones Entre todos los que somos Que es fácil conseguirlo Tenemos que llegar a unos 250.000 Ya sabéis entre objetos y peces que encontremos en esas zonas En las zonas burbujeantes Lo vuelvo a repetir por si acaso Ya sabemos que para guardar nuestros progresos Tenemos que hablar con la asistente de los minijuegos globales En la fiesta y plaza Al igual que cuando queréis participar Primero lo primero que tenéis que hacer de todo esto Es ir a la fiesta y plaza a hablar con esa mujer Darle a minijuegos e información Seleccionar el minijuego que queréis Y decirle que queréis participar Entonces ya estáis participando Y a partir de ese momento Todos los peces que pesquéis No hace falta que los atrapéis O lo que sea podéis subir Lo importante es entrar y ya está Para que sume un puntito Pues lo importante es eso Hablar con ella Ir guardando nuestro progreso Y de vez en cuando ir hablando con ella Antes de que se acabe el minijuego Y vuestros progresos se manden automáticamente Si tenéis una cuenta de Pokémon Global Link Cuando guardéis partida normalmente se suele enviar Pero bueno de todas maneras Hablar con esta mujer otra vez Para ir guardando vuestros datos Antes de apagar la consola Y ahora lo más importante que me diréis ¿Qué pasa después de seguir Estamos participando todos? ¿Qué es lo que vamos a ganar? ¿No realmente es entre todos? Si llegamos a esa meta O si incluso la vamos a superar Pues bueno Las recompensas son las siguientes Si no alcanzamos este objetivo Es decir 250.000 entre Pokémon y objetos Los miembros de Pokémon Global Link Obtendremos 400 Festi Monedas Y los que no sean miembros de Pokémon Global Link Obtendrán 200 Festi Monedas Festi Monedas, perdón Esto si no alcanzamos el objetivo Al contrario Si alcanzamos este objetivo Es decir Más de 250.000 Pokémon No los objetos Pues los que seamos miembros Obtendremos 4.000 Festi Monedas Los que no sean miembros Obtendremos 2.000 Festi Monedas Si alcanzamos el objetivo El bonus Es decir El doble De lo que nos pone En la primera meta Es decir Si obtenemos más de 500.000 Entre objetos y Pokémon En estas zonas Burbujeantes Pues los miembros de Pokémon Global Link Obtendremos una Cebo Ball Y por ejemplo Como claro Esto es todo en conjunto Pero también nos tendrán que dar un premio Si participamos individualmente Entonces Los que Por individualmente Es decir A cada persona Nuestro contribuidor individual Por así llamarlo Si conseguimos 3 Pokémon O 3 objetos Que hayamos pescado En esas zonas Burbujeantes Nos Os puedo decir Que directamente Obtendremos Los miembros de Pokémon Global Link 5 carámelos raros Aparte de todo eso ¿Vale? Tenemos que conseguir mínimo 3 Y si conseguimos 3 O nos pasamos Pues ya nos darán Esos 5 carámelos raros Lo más importante De todo esto Este mini juego O este evento Como lo queráis llamar Tenemos vigencia Hasta el 18 Uy hasta el 18 Hasta el 12 de junio Del 2017 A las 23.59 horas Para conseguir Esos 500.000 Objetos o Pokémon Que no están nada mal Pues entonces eso Intentar conseguir Festi y monedas Para seguir aumentando La plaza mucho más rápido ¿No? Porque en los primeros niveles Si te dan 4.000 festi y monedas La plaza crece bastante rápido Pero luego ya En los niveles posteriores Ya es mucho más complicado Entonces pues nos viene muy bien Lo importante es eso Intentar uniros A Pokémon Global Link Para intentar conseguir Pues más premios Incluso el doble De las festi y monedas ¿No? Y bueno No os comentan nada más Espero que participéis Que conseguís el mínimo Mínimo 3 Para que lo podáis conseguir Esos objetos Y bueno Como somos muchos Yo ya estoy participando Ya he conseguido 4 o 5 Entonces yo ya también consigo El miembro individual Entonces pues eso Intentar participar Divertiros Y entre todos nosotros Como somos muchos Seguro que vamos a llegar A esta pedazo de cifra Que no es nada fácil Conseguirlo Pero bueno Llegaremos Así que chicos Ya sabéis lo que tenéis que hacer Y lo que os digo siempre Disfrutar de este pedazo De minijuego A ver si entre todos Conseguimos los suficientes Puntos Por así decirlo Para llegar a la meta Incluso doblarla Y poder conseguir Muchos más premios De los que nos dan Si no lo superamos ¿No? Así que nada más Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis lo que tenéis que hacer Lo que os digo siempre Así que nada más Gracias a todos Nos vemos en un próximo vídeo Hasta luego